La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha alcanzado un acuerdo con el operador Vodafone mediante el cual se facilitarán a las universidades andaluzas un total de 1.000 tarjetas SIM que se van a distribuir entre los universitarios becados que no tienen posibilidad o tienen dificultades de acceso a Internet. De ellas, 111 tarjetas serán para la Universidad de Cádiz. De este modo se pretende contribuir a facilitar la financiación del curso universitario a aquellos alumnos que, por falta de recursos, tienen dificultades para finalizar el curso 2019-2020 bajo la modalidad no presencial. Estas tarjetas SIM cuentan con una capacidad de 60 GB al mes durante dos meses. Se trata de una actuación de la operadora que no tendrá coste ni para las universidades ni para los alumnos que se incluyen dentro del programa de bono social con que Vodafone ayuda a colectivos en riesgo de brecha digital. Las universidades que trabajan en la detección de alumnos que precisan estos dispositivos serán las encargadas de distribuir las tarjetas. Las tarjetas se han distribuido en proporción al número de estudiantes con beca del ministerio o de las propias universidades con el umbral 1 de renta familiar. El acuerdo entre la Consejería de Economía y Vodafone se produce apenas unos días después de que se conviniera con las universidades el mantenimiento de la docencia online hasta la finalización del presente curso académico debido a la pandemia de la COVID-19. Esta decisión responde a la necesidad de despejar las dudas del alumnado en cuanto a las clases presenciales y que ello redunde en una mejor organización de sus estudios y vidas personales. Con esta actuación, tanto la Consejería de Economía como las universidades, con la colaboración de Vodafone, han querido ofrecer una respuesta para garantizar la continuidad de las actividades formativas mediante su adaptación a métodos no presenciales, manteniendo los estándares de calidad del sistema. Las universidades están trabajando desde el momento en el que se decidió la finalización del curso de manera no presencial en mecanismos de evaluación, guías docentes, adaptación del calendario académico y desarrollo de trabajos de fin de grado y trabajos fin de máster.